Bueno, tenemos aquí una hoja de cálculo, vamos a suponer que queremos calcular el porcentaje de bebida de cada tipo que toman los chavales en esta fiesta, ¿vale? Noto aquí, ¿eh? Por si alguien todavía no... Esto es el total y aquí la suma, ¿vale? La suma, sumo todo lo que he bebido. Y ahora para calcular el porcentaje en Excel es muy fácil, solo tengo que dividir, atención, escribo igual y no tengo que darle huerta tanto a la fórmula, tengo que darle, yo quiero dividir esto, la cantidad entre el total y le doy a Int. ¿Vale? He tenido la suerte de que como lo he copiado de antes, tenía formato de porcentaje, pero si hubiera tenido un formato de número, le doy a este botón y me lo convierte en un porcentaje, lo que hace es multiplicarlo por 5. Entonces, ¿qué fácil es calcular un porcentaje? Solo tengo que dividir la parte entre el total. Y ahora, como siempre hemos hecho, vamos a copiar la fórmula, ¿no? Para que vamos a escribirla 20 veces y podemos copiarla. Si yo la copio hacia abajo... ¡Horror! ¿Por qué me da un error? Bueno, vamos a ver por qué. Si yo aquí en esta fórmula escribo B2 dividido B6 divido esto entre esto. Si yo la arrastro hacia abajo, él me va a querer dividir esto entre el que está aquí debajo, que está vacío. Como está vacío, me dice no lo puedo dividir y me da error. Y consecutivamente me divide esto entre esto, no puede. Con lo que yo sé que siempre tengo que dividir entre este total. Así que tengo que cambiar la fórmula y decirle que de alguna manera no me cambie ese total. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. En la fórmula escribo B2 dividido dólar B dólar 6 y le doy a intro. ¿Vale? Y tiro del cuadrito para abajo. Y en cuanto le pongo el dólar ya todo va bien. A eso se le llama una referencia absoluta. ¿Vale? Que no cambia conforme yo arrastro la fórmula. Y me permite calcular porcentajes de forma muy fácil. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a repetirlo con dos o tres ejemplos para que os quedéis con el cuento. ¿Ok?